con nosotros aquí en Level Up Your Mondays queremos darle un especial a todos esos patrocinadores que sin ellos esto no es posible Carol, Quantum Funding está por ahí, saluda Carol Saluda, saluda Buenos días a todos les quería decir algo rapidito pude compartir este fin de semana con The Global Team, un team excelente, así que Francisco buen trabajo con este equipo lleno de energía y espero que todos estén aquí este lunes, en la mañana y tenemos también por ahí a nuestra amiguita desde Miami Jennifer, Jennifer de New World Title saluda por ahí Jennifer, está ahí aquí estoy, aquí estoy buenos días, feliz lunes a todos perdona, perdona estaba corriendo gracias, gracias por estar ahí gracias por tu patrocinio gracias por todo lo que haces por el equipo también está por ahí nuestro amiguito Omar Álvarez de Solar House saludos Omar buenos días, buenos días a todos y que tengan un feliz comienzo de semana y que es una semana poderosa gracias, gracias Omar tiene tremendo programa de referido apunten su teléfono ponlo por ahí en el chat Omar para que te contacten no he visto a Jesús hoy ah, sí, míralo ahí sí, sí, está por ahí está por ahí por aquí estamos por aquí estamos buenos días buenos días Jesús arreglocredito.com ahí está Jesús feliz y bendecido lunes comienzo de semana y recuerden a todos esos realtors no me rechacen a nadie si tiene mal crédito ponlo en el programa de crédito para que en par de meses pueda retenerse al cliente y venderle una casa excelente gracias a un millón también gracias a la gente y gracias por la entrevista que me hiciste el sábado muy buenos feedback una excelente entrevista así que si no han tenido la oportunidad de verla entren a la página de Oscar y véanla está ahí en la página de Facebook y creo que ya la subí al canal de YouTube no me acuerdo pero ya verifico ahí está una tremenda entrevista de los míos más comunes de la reparación de crédito queremos darle las gracias a Movement Mortgage a ay Dios mío Unique acaba Linet acaba de entrar Linet Linet está por ahí acaba de llegar acaba de entrar Linet saluda Linet, Linet estás por ahí Linet Linet bueno perdón no podía no podía un minuto el teléfono buenos días buenos días a todos ¿cómo están? feliz lunes gracias gracias por estar aquí buenos días por unirte y pues esta semana está cargada vamos con los anuncios antes de comenzar porque son muchos esta semana está bien bien cargada el miércoles recuerden tenemos en la oficina por Zoom y también On Demand va a estar el aula digital vamos a estar trabajando también con los addendums del contrato y Unique Tyler nos tiene una presentación bien chévere de las herramientas que ellos tienen para ofrecer el jueves hay dos rallies hay uno en Orlando y hay uno en donde en Texas Houston Texas si tienen a gente allá en el área de Houston por favor conéctenlo con nuestros líderes para que se los traten con cariño Level Up en Texas el viernes también tenemos un taller en la oficina bien importante con la gente de New World y con la gente de Movement Mortgage que nos van a estar hablando sobre el proceso de la transacción así que los invitamos a que estén allí también el viernes y está el NAREP también si eso quería mencionar hablar de NAREP Oscar pues mira en la semana del 27 al 30 tenemos muy buenas noticias porque nuestro CEO Robert Palmer va a ser el speaker de ese evento es un evento nacional sobre más de 8000 agentes y tenemos nuestra representación así que la compañía va a estar allí va a ser auspiciador y él va a ser speaker así que los que vayan para allá por favor de contactarme porque para encontrarnos con ellos porque vamos a hacer una actividad y tenemos unos planes ahí muy buenos así que todos los que estén y vayan para allá para NAREP déjanos saber a mi Josefina que vamos a estar por allí saludos saludos a todos para agregar si Robert Palmer va a estar el jueves a las 3 y media de la tarde a los que van para Lally to the NAREP a las 3 y media de la tarde va a estar en el town hall y después el viernes a las 9 y media va a estar hosting un colateral un seminario de mercadeo usando los imagínate la especialidad de la casa Robert Palmer es la especialidad de él a las 9 y media el viernes a las 3 y media en el town hall y el viernes a las 9 y media de la mañana nuestro CEO si van a estar por ahí por Miami contáctenme a mí a Yomar no sé quién me va a andar por ahí pero por ahí estaremos los días va a estar José Cuberty también esta semana esta semana está cargada cargada no hay razones para quedarse en la casa y y y por qué y por qué oye el tema de esta semana tiene todo que ver con lo que está ocurriendo esta semana porque es importante todos estos eventos porque es importante tanta cosa tanto aquí aquí nadie ha hablado de clientes había verdad pero esto es un negocio de relaciones y ese es el tema del día de hoy esto es un negocio de relaciones y así mismo su conocimiento su expertise su capacidad de ser una mejor persona la mejor inversión que usted tiene que hacer aquí como dice José Cuberty en usted y usted es su principal activo usted es el CEO usted es la persona más importante de su compañía y una de las mejores si no la mejor manera de usted poder desarrollarse y de usted poder invertir en usted es aprovechando apalancándose de todas estas oportunidades que tiene de hacer networking dentro de Level Up fuera de Level Up con todos nuestros auspiciadores nuestros conectores todas esas personas yo estoy seguro que si usted tiene preguntas de problemas de las transacciones y usted no sabe cómo funciona el sistema de la banca Carolina está ahí para usted desarrolle una relación con Carolina desarrolle una relación con Jennifer con Linette con todo el mundo con Omar este es un negocio de relaciones yo en estos tres años si no llega a ser por las relaciones que hemos desarrollado yo no fuese ni el 80% de la persona que soy el día de hoy así que el tema de hoy es súper importante negocio de relaciones y esta semana no hay excusa esta semana es una semana de relaciones Michael buenos días buenos días vamos a comenzar con nuestro tema un negocio de relaciones bien lo explicaste en esa introducción que hiciste no podemos ser un género solitario como dice José Cupertino juntos podemos llegar más lejos y es importante poder crear estas alianzas que al final del día nos van a llevar a ser más exitosos y a mí me gusta definir esto como la cajita feliz el happy meal el happy meal ok porque porque ahora yo comienzo creando relaciones no buscando no buscando necesariamente que me den sino yo comienzo desde el punto desde que yo voy a brindarle valor a esa persona ok y eso es bien importante porque muchas veces buscamos relacionar relacionarnos con la intención de obtener algo a cambio y cuando hablamos de relaciones imagínese cuando usted se comenzó a relacionar con su esposa con su esposa con su novio usted no fue buscando que le dieran algo específicamente usted fue desarrollando una relación para crecer juntos para desarrollarse juntos y así mismo pasa con los negocios y con estas relaciones ahora yo me relaciono con X persona le brindo valor y busco que también que valor yo puedo obtener de él entonces ahora nos complementamos ok excelente estábamos hablando ahorita Jesús estaba hablando de la importancia de que no no rechacen a ningún cliente por no tener crédito pues ahora ¿por qué le llamo la cajita feliz o el happy mío? porque ahora yo tengo una serie de herramientas adicionales no solamente vendo casas sino que si tú necesitas arreglar el crédito pues yo te puedo referir donde Jesús y si necesitas alguien para pagar su lado te puedo recibir donde Omar y si necesitas un préstamo te puedo referir donde Carolina y así sucesivamente vamos creando este network y vamos trabajando en equipo en el cual todos nos beneficiamos de todo así que visualiza visualiza entrando a un evento de networking y mucha gente entra los tiburones ¿verdad? y dicen ¿cuántos clientes voy a ganar hoy? o hay hay agentes que no van a networking events porque ahí no hay clientes dicen ellos ¿verdad? entonces si tú llegas a un network event con esa con esa actitud de voy a ir a cazar voy a ir a cazar prospectos para mi negocio eso debe ser una tarea bien exhaustiva eso debería eso no debería ni ocurrir ahora cuando usted llega a un network event con la mentalidad de yo voy a aportar este grupo de personas con las que voy a interaccionar en este momento el juego cambia porque el nivel de estrés baja se reduce la tensión usted empieza a ser una persona usted empieza a ser usted y las demás personas empiezan a estar con usted de forma natural y en los eventos de networking tenemos Realtor que no son de otras organizaciones es una invitación para que vengan acá tenemos eventos tenemos personas que son de nuestra organización y podemos crear alianzas ¿verdad? que chévere es cuando te llega un cliente de Sarasota y tú no vives en Sarasota pero conoces a alguien allá con quien puedes referirlo y hacer negocio es un negocio de relaciones porque las relaciones las relaciones te van a traer varios aspectos que van a mejorar tu negocio y van a optimizar la manera en la que tú trabajas y te van a hacer crecer el número uno que pusimos aquí fue acceso a nuevos mercados y clientes mira Oscar en ese punto me gustaría me gustaría que Manny nos diga cómo él se ha beneficiado ¿verdad? en todos estos eventos de coaching que él va para su crecimiento pero también las relaciones que ha ido haciendo que ahora se transcriben en transacciones Manny buenos días buenos días sí una de las de los factores en mi business plan es el agents to agents referral los referrals de agentes con agentes a través del año yo voy alrededor de cuatro a cinco eventos fuera de la florida donde me relaciones con cinco seis mil agentes de otros estados antes de ir a esos eventos yo hago mi tarea y veo cuáles son los estados en donde hay migración hacia la florida y emigración también y no es como que haga un targeting pero me interesa un poquito más en conocer a gente de esa área y se transforma yo cierro alrededor de diez a doce transacciones al año cuánto de de diez a doce por en referido nada más ya le dijo el plan le dijo el plan va a eventos va a eventos número dos él estudia la migración y la la inmigración y la emigración también ok y luego de eso se interesa o trata de tener a gente en esos estados clave para que entonces pueda fluir y mire de diez a doce transacciones eso es lo que eso es lo que básicamente cierra un reactor full time promedio wow y el el script es bien sencillo michael hey michael yo sé que tú estás trabajando en el área de davenport verdad entonces yo tengo mucha gente que se está moviendo a davenport podría contar con tu ayuda para que me ayudes con esos agentes que te estoy te voy a referir e inmediatamente la gente dice si en realidad bueno si me vas a mandar un refero por supuesto mándame el refero verdad pero en recíproco verdad que es lo primero que van a pensar ellos tengo un agente en orlando claro al que le al que le puedo referir yo también así de sencillo es y del resto decían ustedes hola cómo estás cómo te ha ido cómo está la familia eso es excelente eso es excelente ese es un gran punto tienen que apuntarlo porque ese es uno de los mejores puntos que he escuchado yo lo utilizo mucho en mi caso yo quiero dar otro punto bien importante para que vayan apuntándolo en mi caso y michael lo dijo específicamente y lo aclaró con tu valor agregar valor es bien importante que cuando ustedes vayan y logren estas relaciones tienen que dar valor en mi caso yo le voy a dar un valor bien sencillo y es el servir usted no puede ir a hacer una relación con alguien con lo que me dijo michael en ver qué voy a sacar sino en qué voy a aportar es bien importante que ustedes tengan en su mente qué voy a aportar hacia ti hacia la organización hacia la compañía hacia ese team hacia esa persona que estás conociendo qué voy a aportar en mi caso es servicio tú te evalúas depende de tu valor que tú hayas hecho un análisis aquí hemos estado hablando todo el año que hagas tu oferta de valor dentro de tu oferta de valor tú tienes que identificar qué es lo más importante o tus habilidades para tu poder llegar a otras personas en mi caso el servicio es mi naturaleza por lo tanto yo me enfoco en servir en aportar ¿por qué? porque eso es la forma para tu poder crear una relación es bien importante que ustedes evalúen lo que ustedes son buenos y puedan aportar a otra persona sin la intención de ver que van a recibir ese es el primer error que comete mucha gente y mucha gente no logra conectar con otra gente porque se ve que lo que quiere es vender lo que quiere es algo a cambio y eso es lo más malo que hay en las relaciones y aunque usted esté comenzando en la industria a veces uno dice pero es que yo tengo que aportar ¿verdad? pero cada uno de nosotros nació con con una misión aquí en esta vida y todos tenemos algo importante que aportar muchas veces tu historia es lo que una persona necesita escuchar y no solamente profesionales sino también clientes es increíble cuando uno está hablando con los clientes y uno empieza a escuchar su historia porque ustedes saben que uno hace cinco preguntas pero ellos contestan veinte ¿verdad? ellos te hacen toda la historia muerte, pasión y resurrección de su vida y uno logra conectar con ellos y cuando uno conecta con ellos porque tienen algo que le está ocurriendo en la vida que a ti te ha pasado o que ¿verdad? que tú que tú pudieras compartir se crea un bond se crea un lazo se crea un vínculo y ya la relación pasó a otro nivel yo creo que ese es el catalítico más importante a la hora de determinar la fidelidad de un cliente porque los clientes los clientes se van con cualquier realtor ¿verdad? pero cuando logran hacer ese bond contigo no hay manera de que venga otro realtor a decirle otra cosa ¿verdad? esa es la propuesta de valor eso es la propuesta de valor cuando tú conectas con ellos cuando tú puedes relacionarte con ellos cuando tú puedes y oye y la única manera de uno crear experiencias para conectar es haciendo relaciones porque si estás en tu casa viendo Netflix ahí no hay nada ahí no hay nada que tú puedas obtener para entonces tú poder identificarte con un cliente a menos que te empiece a hablar de Game of Thrones y te empiecen a hablar de la temporada pero that's it ¿verdad? pero cuando tú estás viviendo una vida cuando tú estás saliendo a la calle estás teniendo experiencia estás hablando con vendedores con representantes de preconstrucción estás hablando con clientes estás hablando aquí dentro de la comunidad a los que van a los talleres presenciales a los que crean una conversación en el chat todo eso todo eso tiene mucho que ver y todo eso es un aprendizaje continuo eso nos permite compartir recursos y conocimiento que es el siguiente punto la belleza de las relaciones es que hay un compartir de un complemento un complemento y yo no tengo todo el expertise del mundo pero yo sé que hay una biblioteca ambulante que se llama Michael Cruz que ahí está disponible para contestar cualquier pregunta de las que uno va descubriendo en el camino ¿verdad? y ahí está Manny entonces no se convierten en personas intimidantes hay veces que uno entra a esta industria y uno escucha la palabra broker y es como oh la broker Josefina como que por acá arriba no, no, no no se convierte en una cuestión intimidante somos todos en la misma esencia seres humanos y somos todos todos tenemos nuestras experiencias nuestro libro nuestro objetivo y nos complementamos ¿verdad? y cuando uno lo hace no de la perspectiva de obtener pero desde la perspectiva de dar y esto lo vamos a seguir repitiendo porque es que es que a veces a veces no sabemos por qué no estamos teniendo resultados porque somos águilas y somos y estamos ahí en el ataque todo el tiempo pero es que esto no se trata de recibir se trata de dar si lo primero que usted hace en una transacción es calcular su comisión tenemos un problema definitivamente definitivo mira una de las cosas que yo por ejemplo tiempo atrás conocí un abogado curiosamente el abogado era un abogado del real estate y nos conocimos y que cambiamos le digo hey cualquier cosa te puedo ayudar me gustaría contar contigo para mis clientes y él me dijo sí cómo no aquí está mi teléfono personal se lo puedes dar a tus clientes simplemente dile que vienen de parte tuyo para no darle un cariño especial y ya eso es un valor que yo tengo y ahora si yo tengo una pregunta personalmente en el ámbito legal pues yo no me voy a aventurar a decir lo que yo pienso ahora yo digo espérate un momento yo tengo a quien recurrir y eso es parte de esa relación que creamos ahora yo le he enviado a él como 5 o 6 clientes inclusive él tuvo un caso hace unos meses atrás en corte sobre un proceso obviamente de una transacción y él me llama y me dice Michael los libros dicen esto pero en la práctica real cómo es que se hace este procedimiento y yo pues mira esto se hace de esta manera así es como se enseña así es como se hace esto es lo que dicen los contratos y demás entonces ahora nos beneficiamos ambos de esa relación y se siente chévere el poder aportarle a alguien verdad que esa persona también te aporte y que se cree esa esa combinación y por eso yo siempre digo que esto es la esto es el el happy meal la cajita feliz perfecta y mientras más mientras más personas tú puedas seguir agregando mientras más personas tú puedas seguir agregando pues obviamente va a ser mucho mejor y ese es el otro y bien importante Michael y Oscar y perdóname es que en ese mismo punto geográfico que estamos hablando es bien importante que las relaciones hay relaciones locales e internacionales y un gran ejemplo de lo que dijo Manny fue la internacional verdad toda esa gente cuando tú haces relaciones fuera de tu nicho de mercado pero lo que está hablando Michael ahora para que lo puedan estar apuntando es cuando tú haces relaciones con tu gente local es bien importante que puedas identificar cuando tú haces relaciones con personas que van a estar constantemente contigo mano a mano y los que vas a estar internacionales dándole el servicio luego dándole seguimiento bien importante el seguimiento mi gente en estas relaciones si lo que dice Michael tú interactúas con él pero si no haces más nada luego de eso la relación nunca se va a formar tienes que sacar tiempo porque esto es parte de tu negocio las estadísticas dicen que el 80% de los negocios exitosos vienen de las relaciones imagínate lo importante que es tu negocio viene de raíz esto no es cualquier otro negocio estamos hablando del mundo inmobiliario el 80% del éxito de un agente es por sus relaciones y conectado a lo que estaba diciendo Michael y que ese otro punto se reducen riesgos cuando tú tienes relaciones se minimizan los riesgos si viene un cliente a preguntarme a mí sobre un préstamo hipotecario ¿cuál es la tasa de interés hoy? yo no le digo la tasa de interés hoy es 7.25 ¿cuál es el pago? ¿cuál es el pago mensual? yo no le digo eso porque yo no soy el que le va a prestar el dinero yo le digo hablaste con tu banco le preguntaste a tu banco no tengo banco pues llama a Carolina Carolina te dice ¿por qué? porque si usted le da una información usted le dice que estoy al 6.25 y empieza la conversación bien chévere y después le da el teléfono a Carolina y Carolina le dice mira el interés está al 7.50 ah no pero es que el realtor me dijo que era 6.25 ya empezaste a destruir la relación o sea si no limítese a su a su a su campo limítese a su línea yo le digo si usted tiene una pregunta legal con este revoluador de verdad de los de los venezolanos comprando cerca de área e infraestructura por eso yo le digo a todo el mundo hablé con un abogado yo no me complico la vida me gustaría saber del tema y conocer del tema pero no es mi responsabilidad como como realtor da la asesoría legal me busco un lío pero si conozco un buen abogado o si tengo un Jesús Salgado que es un experto en crédito antes de decirle a un cliente salda las cuentas para que te mejore el crédito yo le digo habla con Jesús porque si salda todas las cuentas puede que metamos la pata ¿verdad? entonces ¿cómo usted desarrolla esas relaciones? pues relacionándose una de las cosas que nosotros queremos hacer aquí en Level Up y por eso le damos las gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad y de seguir añadiendole personas a esta comunidad es que estamos buscando esas personas con las que nos podamos relacionar dentro de la industria en campos de conectores personas de confianza personas que van a estar ahí que uno sabe que de corazón te van a ayudar porque allá afuera también hay gente que maneja las cosas de formas diferentes ¿verdad? y no todas las relaciones son un matchmaking pero por eso los invitamos que siempre vayan donde nuestros oficiadores porque hemos tenido mucho cuidado para que ellos sean parte de nosotros y Oscar y esta comunidad también todos nosotros y lo llevamos diciendo muchas veces que ustedes ya deben estar conociéndose tienen que haber creado alianzas entre ustedes mismos partnership porque ese riesgo se mitiga con teniendo una persona al lado tuyo que está queriendo hacer lo mismo que tú y haciendo lo mismo que tú a diario eso tú el riesgo se minimiza y haces alianzas esta comunidad fue creada para eso para que hayan colaboraciones hayan alianzas compartan recursos es increíble que todavía después de un año y medio muchas de ustedes de las personas de ahí no se conozcan ya es tiempo que ustedes estén conectándolo hablando vamos a reunirnos vayan a los eventos sean intencionales mi gente sean intencionales porque esto fue creado para ustedes realmente claro incluso por ejemplo los rallies si ustedes no están en el interés de traer personas al equipo que eso se respeta pero usted necesita conocer su plan de compensación vaya al rally yo siempre lo digo yo entendí el downline en el séptimo rally que fui así voy lo de acciones fue como en el octavo me hizo clic usted tiene un plan de compensación enorme que si no se relaciona con otras personas nunca lo va a conocer y está perdiendo oportunidades y estas relaciones que habla yo mal súper importante de aquí han salido grupos preciosos de trabajo han salido equipos preciosos de trabajo personas que son excelentes con las personas unidos con personas que son excelentes con la tecnología y cuando ellos se fusionan se convierten en una fórmula poderosa entonces también es una oportunidad para que usted comience a crear esos partners esas alianzas con personas dentro de la comunidad con otros realtors porque van a aprender juntos se convierten en esos sistemas de responsabilidad que hemos hablado anteriormente y esto le va a dar también el siguiente punto que es un fomento de tu reputación y tu credibilidad edificación que que palabra tan importante edificación cuando ahora cuando ahora yo me uno y voy creando esta red ¿verdad? este network de personas que podemos asociarnos con el fin de beneficiarnos y compartir valor ahora cuando yo por ejemplo una persona viene y me pregunta por Oscar y yo puedo decirle pues mire yo de Oscar le puedo decir esto, 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 esto y esto y lo edifico entonces eso lo que hace es que da mucha credibilidad ¿verdad? siente una base de un estándar de servicio de servicio entonces ahora de igual manera cuando ese cliente vaya donde Oscar Oscar le va a decir wow, mira si tú trabajas con Michael excelente aquí y allá y así nos comprometamos mire el hecho que usted haga que la luz de otro brille no significa que su luz se va a apagar bueno, voy a decir otra vez ok el hecho que tú hagas que la luz de otra persona brille no significa que vas a apagar la tuya sino que alumbramos más fuerte eso es así eso es así soñar los sueños de otro yo le digo cuando uno soña los sueños de otro la verdad y eso y eso hace que tu trabajo corra con naturalidad a veces no sabemos qué decirle a los clientes pero es que no hemos practicado soñar los sueños de otro y cuando usted tiene la capacidad de entrar a una casa con el cliente y ver el potencial y soñar esa casa con su cliente eso es un negocio cerrado porque esa persona es lo que necesita es validación de sus sueños así que sí atrévase a soñar los sueños de otro atrévase a brillar con la luz de otro va a llegar un momento en que su luz también va a brillar igual o más grande que con esas personas así que el último punto se contribuye a esto un desarrollo profesional y crecimiento personal al final del día cuando ya estemos todos arrugaditos retirados en un bote en Milán en Sardinia en Córcega cuando estemos mirando en Culebra en Culebra lo que vamos a tener son esas memorias y esos recuerdos independientemente de la cuenta de banco esté grande o pequeña que el dinero es un recurso y no lo es todo pero vamos a tener esas relaciones vamos a tener esos recuerdos de cómo pudimos edificar la vida de otras personas Francisco mira y lo importante al final del día es dentro de todo lo que ustedes han dicho que es súper importante es entender que si tú quieres ser exitoso en este negocio tienes que conectarte con la gente es la única manera en la cual tú vas a poder generar más transacciones en vez de estar buscando al cliente que el cliente te refiera a sus amistades porque ya creó una conexión contigo que el cliente te refiera al vecino que el cliente te refiera al familiar que el cliente te refiera a cualquier persona que tú conoces si quieres ser exitoso en este negocio tienes que crear una relación con tu cliente para que tu cliente te genere más negocios y para que tú no estés corriendo detrás de clientes esa es la parte importante dentro de la producción personal y dentro de la producción de equipos que fue algo que yo entendí después de muchos años llevo muchos años en la industria pero en algún momento me frené de ir a todos estos networking porque yo decía ¿para qué voy a ir a estos eventos de networking si todos ellos son competencia mía? ¿para qué voy a ir a pelear o a buscar qué si realmente otro agente no me va a dejar nada bueno? El problema y el detalle más importante es que en esta compañía donde estamos hoy en día las conexiones con agentes nos van a hacer crecer nos van a hacer ganar más dinero nos van a hacer crear nuestro negocio y llevarlo a otro nivel entonces cuando entendí yo esta parte le di totalmente el chip diferente a lo que era el negocio este negocio de esta compañía te enseña dos cosas importantes uno producción personal y dos creación de equipo y aunque muchas personas no lo entiendan como lo dijo Oscar hay gente que lo entiende después de cinco seis, siete, ocho nueve rallies conéctate a la plataforma conéctate a lo que estamos haciendo conéctate a hacer más amistades y más relaciones con la gente que ya está dentro de la compañía y que está siendo exitosa y que está siendo productiva para que tu negocio personal y tu negocio de creación de equipo llegue a otro nivel así que las relaciones tienes que verlas totalmente diferente las relaciones te van a ayudar a producir más dinero personalmente y te van a ayudar a crear ese plan de retiro que estoy seguro que todo el mundo quiere tener por esa misma línea bien importante eso se llama aportar que vas a aportar a la comunidad que valor tienes que nos ayudes a nosotros y ustedes mismos en sus negocios a crecer su network crecer sus relaciones es bien importante aportación no venga con actitud solamente de absorber vaya con la intención de aportar bien importante eso para que esta comunidad pueda seguir mejorando necesitamos más de ustedes conexión yo felicito siempre a Janine Ramírez que ella siempre está aportando buscando la manera de colaborar ese es un gran ejemplo de lo que estamos hablando aquí y yo lo he visto en muchos de ustedes he visto mucho también muchas conexiones entre ustedes Andrea y Lenny o sea se está haciendo lo que queremos hacer y eso es importante pero eso si ustedes se analizan desde que entraron a lo que han desarrollado van a poder ver que lo que dice Lara es bien importante el crecimiento se tiene que desarrollar y el crecimiento personal en los networking invierta en su sabiduría en su conocimiento es bien importante porque eso es lo que lo va a ayudar a conectar con más gente y a ser más intencional esa palabra intencional es bien bien importante muy bien pues muchas gracias a todos por estar aquí mira Oscar espérate 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 vamos a darle un regalito te vamos a enviar ahora mismo te vamos a enviar ahora mismo un enlace todo el mundo todo el mundo en el chat eso va a estar aquí ay 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 Dios mío esto yo no lo sabía no esto fue se me acabó de ocurrir ahora mismo este mire nosotros vamos a darle una asignación para su beneficio ¿verdad? y eso va a ser le vamos a pasar una lista de vendors ok es una lista para que usted tome el ejemplo y construya su cajita feliz construya su equipo de relaciones y así usted de momento dice mira landscaping otra no hubiera pensado el de landscaping pues mire búsquese alguien de landscaping allí va llenando para que tenga una idea y de allí pues usted sigue por ahí en adelante pero importante va para el chat ahora mismo y ya se fue así que está todo para todos los que se han quedado hasta ahora para todos los que se han quedado hasta ahora ese es el regalito para ustedes usted la puede customizar creer su lista de vendors creer su business partner para que entonces este pueden poder armar su cajita feliz ya saben que la comunidad la comunidad ya le ha provisto una porción importante que son los ¿verdad? los que están ahí con nosotros man a man en la transacción así que escribanlo ahí también y nada esta semana no hay excusa para no relacionarse esta semana tiene todas las excusas para así relacionarte tiene el miércoles con nosotros allá en la oficina tiene el jueves en los rallies tiene el viernes con New World y Movement en la oficina tiene el Nare que más tiene y todo lo que haya por ahí en la comunidad en Zoom también se puede relacionar tiene unos talleres pendientes a ese calendario que le llega semanales gente ese calendario lo hicimos semana tras semana para ayudarlo a organizarse porque si le tiramos todo de un mes así se nos vuelven locuitos pero miren ese calendario ¿está bien? así que gracias a todos por estar aquí nos vamos ¿no? ¿no? ¿no?